El Gobierno Municipal de Ciudad Real, desde el minuto uno, que yo creo que es una actitud responsable por ambas formaciones, porque no hay una mayoría absoluta y, evidentemente, para hacer los cambios necesarios y contundentes que necesita la capital de la provincia, pues se necesita un Gobierno fuerte y estable. Y esa es un poco la idea que nosotros hemos planteado desde el principio de las negociaciones. Como sabéis, vosotros que habéis cubierto todas nuestras ruedas de prensa, y esa es nuestra idea. Es decir, las negociaciones van a hacer los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real, en algunos municipios donde nosotros somos determinantes, o somos determinantes para el Gobierno de esos municipios, y de esa manera hemos actuado aquí en la capital, negociando con el Partido Popular, donde hemos visto una actitud bastante razonable en relación a lo que os estaba contando de esa misma conclusión, de hacer gobiernos fuertes y estables, porque, claro, evidentemente, cuando tú entras a un Gobierno, pues hay que hacer modificaciones, reestructuraciones de concejalías, tomar decisiones, que quede muy claro también que los presupuestos municipales no se pueden aprobar con una mayoría simple, y todas las iniciativas de peso en cualquier ayuntamiento se tienen que hacer con la mitad más uno. Por lo tanto, lo que hemos dicho desde el principio, nosotros hemos tenido a la mano para que en esos nueve municipios de la provincia de Ciudad Real, donde se podía hacer un cambio real y donde se podía crear una alternativa fuerte y estable, evidentemente, pues llegáramos a acuerdos con el Partido Popular, comparando también nuestros programas y también nuestros principios ideológicos, pues para hacerlos compatibles en aquello en lo que pudiéramos coincidir y en lo que también pudiéramos negociar, y así se ha hecho en el acuerdo que tenemos aquí en la capital de la provincia. Quedan pendientes también algunas negociaciones en otros pueblos de la provincia, pero no obstante, esa es la línea que os iba a decir. La mayoría, prácticamente todos los pueblos, hemos visto que hay una negociación razonable, exceptuando Puerto Llano, donde hemos visto una posición más contraria a cualquier tipo de negociación, una cierre en banda que tampoco entendemos, porque precisamente un pueblo tan importante de la provincia, que es la segunda ciudad más importante de la provincia, necesita cambios contundentes después de 46 años del Partido Socialista y necesita un gobierno fuerte y estable, pero ahí no hemos encontrado, a nuestra mano abierta, no hemos encontrado respuesta al revés, hemos encontrado rechazo e incluso planteamientos de que mañana, evidentemente, habrá que votarse cada una de las formaciones a uno mismo en Puerto Llano, lo que no entendemos, pero bueno, esas son cuestiones que cada uno tendrá que verse por qué ha tomado esas decisiones y la responsabilidad que luego puedan tener en no crear esos gobiernos fuertes y estables que nosotros les ofrecemos y que les seguimos ofreciendo, por supuesto, hasta el día de mañana y de manera posterior para que haya un gobierno estable en Puerto Llano. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. El acuerdo lo tenéis todos que se ha enviado por el Partido Popular y por nosotros y, bueno, son cosas muy generales en el sentido de que habrá cosas climatices que se van a desarrollar de manera posterior a la investidura del señor Francisco Cañizares. Como sabéis, yo también iré de primer teniente alcalde y hay otras cuatro concejalías que se tienen que concretar porque habrá que hacer un decreto también de modificación, de reestructuración de las concejalías de cada ayuntamiento y, bueno, nosotros tenemos cuatro concejales, como sabéis, y todos vamos a asumir responsabilidades en este nuevo gobierno que lo que pretendemos es trabajar al servicio de los ciudarraleños y al servicio de también unas políticas que creen un ambiente favorable a las familias, al emprendimiento, a la rentabilidad también de los pequeños comercios, de nuestro patrimonio, de nuestro turismo, etcétera. Y esa es un poco la idea general que habéis podido ver en nuestro acuerdo. Así que, si queréis, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Dentro del acuerdo, una de las medidas es cambiar la concejalía de igualdad de género. ¿Se ha sustituido por la de familia? ¿Pones a una concejalía de familia? ¿O va a ser una concejalía con otro nombre distinto de igualdad de género? Se cambiarán las concejalías, se pondrán nuevos nombres y ya está. No obstante, las competencias, evidentemente, que sean útiles. Sabéis que cada concejalía tiene una nomenclatura, pero luego tiene una serie de funciones y competencias. Esas se van a reestructurar en la nueva reestructuración que hagamos a nivel del ayuntamiento, a nivel de concejalías. Por supuesto, las que sean útiles para la ciudadanía, esas competencias, por supuesto, se van a respetar y se van a reestructurar en esa nueva visión que va a haber en el ayuntamiento. ¿Pero no es sustituir igualdad de género por familia? No, se va a crear una nueva concejalía de familia y relacionada también con cuestiones de ayudas a las familias, ayudas a la natalidad, etc. Pero bueno, todo eso no lo hemos concretado porque se tiene que ponerse en un decreto y lo que viene en el acuerdo es lo que viene. Todas esas cosas pormenorizadas se verán un poco en el desarrollo del día a día, que es donde se sustanciarán los acuerdos generales en los cuales hemos llegado en este documento. ¿Hasta la declaración de Portellano, que va a pasar en Miguel Turro, como va a ser el acuerdo? ¿Se va a entrar también en el equipo de gobierno al final? Sí, por supuesto que sí. Nuestra referencia hasta mañana a la investidura es entrar en todos los ayuntamientos en los que seamos necesarios para crear estabilidad y fuerza en esos municipios y hacer el cambio que necesitan y que han elegido los ciudadanos, porque aquí el respeto sobre todo lo tienen los ciudadanos. Es decir, aquí cada uno podrá querer ser un cargo electo o ser la lista más votada, pero luego lo que tiene que pensar sobre todo es en las políticas, en los cambios, en las modificaciones y en el día a día y en la sustancialización de su programa electoral en el día a día del trabajo municipal. Entonces, el que haya dirigentes que en un momento piensen en eso y que estén materializando eso en acuerdos de estabilidad de gobierno, pues me parece absolutamente responsable. Lo que no me parece responsable es, sin tener mayorías estables y fuertes, no llegar a acuerdos. Nosotros vivimos en una democracia parlamentaria y representativa, que también se refleja a nivel municipal en llegar a acuerdos con los grupos municipales. Si tú no tienes mayorías, no puedes cambiar absolutamente nada. Puede ser alcalde, pero puede ser un alcalde que no pueda gobernar o gobernar a base de decretos, sin apoyar presupuestos, sin acordar cambios en concejalías, etcétera. Por lo tanto, lo lógico y lo que tiene sentido común es llegar a acuerdos. ¿Cuál ha sido el impedimento en Puerto Llano? Es que no lo sabemos. Es una cuestión directamente del alcalde que tiene su mayoría simple, que no tiene mayoría absoluta y que en las distintas entrevistas ha dicho que no quiere el apoyo de Vox. O sea que, bueno, no lo sabemos. Lo que pasa es que no lo entendemos. Es lo que decimos anteriormente. Yo no entiendo que en un momento dado, pues una persona que ha sido elegida por los ciudadanos, que es verdad que tiene una mayoría bastante amplia, pero le falta que no llegue a acuerdos con el resto de grupos municipales para hacer los cambios necesarios desde el punto de vista político, que necesita un ayuntamiento tan importante como es Puerto Llano. Pero bueno, esas son cuestiones que yo no puedo opinar, porque cada uno tiene su forma de actuar y su visión a nivel municipal. A lo mejor tiene acuerdos con otros grupos. No sé si tendrá algún acuerdo con el PSOE, con Izquierda Unida, porque no sé qué reestructuración puede hacer desde el punto de vista municipal o cómo puede aprobar unos presupuestos sin una mayoría absoluta. Pero bueno, eso ya vuelvo a repetir, que no es una cuestión que yo entienda. Yo lo único que podemos hacer es que en la medida de lo que nosotros podemos hacer, tender la mano para llegar a esos acuerdos estables, que den fuerza y estabilidad al ayuntamiento de Puerto Llano y a otros ayuntamientos de la provincia. De los ayuntamientos que faltan por saber pacto, en Puebla de Don Rodrigo, que va a ser Vox. Lo mismo, exactamente. Es decir, nosotros dentro del margen de centro-derecha, dentro del margen de centro-derecha, la lista más votada en Puebla de Don Rodrigo es Vox. Y nosotros pues estamos pactando, de la misma manera que estamos pactando en aquellos municipios donde la lista más votada es el Partido Popular, pues en un ayuntamiento que es Puebla de Don Rodrigo, donde la fuerza más votada es Vox, pues sería la inversa. Es decir, las alcaldías están siendo del Partido Popular y las tenientes de alcaldías son de Vox. En esos ayuntamientos donde llegamos a coaliciones, pues de manera inversa en Puebla de Don Rodrigo estamos intentando negociar lo mismo, pero a la inversa. Entonces, eso es nuestra visión y lo que queremos a nivel de dar estabilidad también a Puebla de Don Rodrigo, que también ha tenido una serie de problemas desde el punto de vista de procesamiento, de algunos dirigentes políticos en ese pueblo, que yo creo que también conviene dar una imagen positiva y gobernar conjuntamente para cambiar las políticas también en Puebla de Don Rodrigo. No sé si como primer teniente de alcaldía se ocupará usted específicamente de algunas áreas en concreto municipal. Eso se verá la semana que viene. De momento hemos querido dejar claro en el acuerdo que la primera teniente de alcaldía, es verdad, que la ostentará a nuestro partido político y cuatro concejalías, pero luego los pormenores de ese acuerdo, como os digo, lo veremos la semana que viene. Del pacto con Cañizales, no sé si nos puede contar cómo ha sido la reunión, si ha sido todo de primeras o ha habido que pelear un poco. Bueno, perdona que... Yo creo que como todas las negociaciones al final, pues evidentemente... Pero bueno, yo creo que ha sido bastante cordial, ha sido bastante razonable todas las negociaciones y yo creo que han ido como tenían que ir. Entonces ahí sí que agradezco que han sido cosas muy normales y ha habido una negociación buena. Es verdad que en otros sitios hay otras tensiones y tal, pero bueno, yo creo que aquí teníamos claro sobre todo lo que os he dicho antes. Yo creo que si tú tienes experiencia también a nivel político, ¿sabes? Puede ser que haya determinados políticos que han entrado ahora mismo en concejalías que no tengan esa experiencia, pero el que tiene experiencia a nivel municipal o a nivel político sabe que lo importante es que desde el primer minuto haya una estabilidad y haya con los socios con los que tienes que gobernar durante cuatro años, pues tienes que llevarte bien y llegar a acuerdos y tal. Entonces, como somos personas en general razonables y somos gente normal, lo que queremos es el bien de los ciudadanos, que para eso nos hemos presentado a las elecciones. Entonces, para eso es necesario crear gobiernos fuertes y matizar determinadas diferencias que pueda haber por el bien de los ciudadanos, de Ciudad Real y de otros municipios y de la provincia. Sí, Ricardo, me quería preguntar por qué ha comentado ya el presidente del Partido Popular que había iniciado las conversaciones con Luis Vázquez sobre la gobernabilidad de la Diputación Provincial que nos puede avanzar. Yo creo que es una cosa que es verdad que se ha podido hablar en un momento dado porque está ahí, evidentemente, pero hasta que no se constituyan todos los consistorios y se acepten todas las concejalías y se constituyan todos los ayuntamientos, como sabéis, al final es imposible que se negocie nada sobre la Diputación sin ver un poco la radiografía de cómo quedan los consistorios formados, etc. Entonces, yo creo que eso es una negociación que, aunque se haya podido comentar, no sé muy bien lo que hayan podido comentar, pero efectivamente, seguramente, ha salido en las conversaciones. Esa es una cuestión que se tendrá que negociar de manera posterior a lo que pase este sábado. Por lo tanto, ahí también, esa radiografía, esa responsabilidad, eso de, si queremos formar gobiernos fuertes y estables a favor de los ciudadanos, también, en un momento dado, condiciona esa actitud para lo mismo ocurrir en la Diputación. Es decir, queremos también cambiar las cosas en la Diputación y una cosa también lleva a la otra. Entonces, esa actitud que estamos teniendo ahora, que va a ser clave para toda la legislatura, también será clave para la visión que tengamos de cambio en la Diputación. En cualquier caso, esas conversaciones ya están, de alguna manera, en marcha y es probable que lleguéis a un acuerdo como se ha llevado a un acuerdo en otros ayuntamientos. Es decir, que el presidente de la Diputación pueda ser, pueda ostentar el Partido Popular. Es que no lo sabemos, porque, precisamente, todavía no están cerrados todos los acuerdos. Entonces, viendo la actitud, digamos, y la capacidad que tiene también el Partido Popular a nivel de organización provincial para llegar a acuerdos de sentido común, también se verá también la capacidad que tiene para gobernar una diputación provincial. Entonces, eso también es interesante, saber un poco la fuerza, la seriedad que tiene el Partido Popular para la estabilidad. Es verdad que cada uno es dueño de sus actas, los concejales, pero las organizaciones también tienen que ser conscientes de que nos han votado, hay una voluntad popular para cambios entre distintos municipios y ahí tenemos que llegar a pactos de estabilidad y, de igual manera, en la Diputación también llegaremos a esos pactos de estabilidad. Pero, que digo, las cosas van por partes, evidentemente. Ahora mismo se están constituyendo los ayuntamientos, luego, de manera posterior, se constituirían también las Cortes, donde tenemos un representante que es Luis Blázquez, que es diputado regional por la provincia de Ciudad Real y, de manera posterior, también se negociará la Diputación. Pero las cosas hay que hacerlas con partes, pero, claro, con el rabillo del ojo pues vas viendo que también hay otras negociaciones pendientes, por eso es importante que todo salga como debe ser y que se imponga el sentido común.